Alzo mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Jesús Oh, Jesús Aso mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Mi socorro viene de ti Tú eres mi ayudador Tú nunca me dejarás Señor Eres mi amigo fiel Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta solo de ti Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta solo de ti Jesús 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 Gracias por ver el video.